Cuando te veo pasar, aceleran mis latidos Con celo de comida, no controlo mis sentidos Es que el amor ha llegado a mi corazón Envolviendo mi cuerpo como un rayo de sol Encendiendo mis ansias de volver a amar Ver apagar ese fuego, me quemo Viva tu soñar, que conmigo pasas Me alegra el corazón Contigo estar y llegar al final De una historia de amor No es fácil sentir La pasión que por ti siento Y no me puedo resistir a sentir Todo lo dulce de tus besos Porque te has convertido en mi emoción En mi sangre, en mi cuerpo Quiero tu calor Y no quiero tener que volver a soñar Ven apagar ese fuego, me quemo Viva tu soñar, que conmigo tú estás Me alegra el corazón Contigo estar y llegar al final De una historia de amor Yo, 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 yo Mira tu aparte en un sueño Quiero para comerte como caramelo Y pom, pom, te late el corazón Si te paso por el lado Si te bailo un reggaeton Y perdona Si no me dan cuenta de tu amor Un poco loco soy yo Y también quiero enamorarte Con arte Ser un galán, tu garante Tu novela, tu amante Viva Soñar, que conmigo tú estás Me alegra el corazón Contigo estar y llegar al final De una historia de amor Viva, vida Hoy quisiera soñar Para tener tu amor Regalarte de mis besos Guardarte mi corazón Hoy quisiera soñar Para tener tu amor Regalarte de mis besos Guardarte mi corazón Hoy quisiera soñar Para tener tu amor